¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has visto? ¿Has visto? ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Hala! ¡Suscríbete a la vida! Si nos hace a la vida, nos hace a la vida. ¡No! 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 ¡Yay! ¡No! 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 ¿ pomли en este estado? ¡Yay un del mulete! ¡иной! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a hacer un buen señor. Pero la gente de la que se agradece y el gran presidente de la gente no se agradece. Si, esta gran presidente de la gente, ¿qué pasa cuando la gente se agradece? Si, de que no se agradece, no se le permite a esa pregunta. ¿Que no se le permite a esa pregunta? No se le permite a esta pregunta. ¿Que no se le permite a esta pregunta? ¿Era mejor que la gente se agradece? Sí, todo bien. ¿Qué lejos de la gente? ¿Vamos a la gente? ¿Qué lejos de la gente? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.